Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Ok, espero que tengo bastante tiempo hasta que Evelyn llegue Tengo que preparar todo para la fiesta sorpresa de nuestro aniversario Supongo que los invitados vendrán Bueno, todavía queda un montón para que vengan los invitados Es decir, tendrían que venir a la mañana siguiente Pero bueno, vamos a ver cómo está esto Tengo que ordenar todo Tendría que ir a comprar a la ciudad Tendría que ir a comprar comida Tendría que ir a hacer un montón de cosas Pero quiero ver dónde puedo empezar la fiesta sorpresa Porque claro, Evelyn entrará por aquí Es decir, no hay otra entrada No, 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 esta es la entrada Evelyn entrará por aquí Así que tendría que comprar un montón de globos Para que lo viera Sobre todo apagar las luces Muy importante Debería apagar todas las luces de toda la casa Y cuando entre, pues todos gritaríamos sorpresa Sí, yo creo que sí Pero claro, tengo que comprar un montón de comida Tengo que hacer un montón de cosas Y tengo que sobre todo apagar todas las luces Porque, ¿dónde está el interruptor de aquí? Nunca, nunca lo encuentro Nunca encuentro el interruptor de esta casa Siempre me pierdo Siempre me pierdo Bueno, da igual, da igual Si no que subo hasta el segundo piso Sí, sí, sí Aquí, aquí que está oscuro Yo creo que puede ser un buen lugar Para darle la sorpresa Sí, 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 sí Aunque claro, tendría que... Voy a ir apagando todas las luces Porque, si no, queda como un poco, un poco sospechoso Ahí, ok ¿Están todas las luces apagadas? Sí, creo que más o menos están todas las luces apagadas Ok, si seré bobo Si las luces simplemente estaban aquí No sé por qué creía que estas luces apagaban todo Y no, estas son las luces que apagan todo Ok, ahora sí, solamente tendría que empezar a ordenar un poco más todo esto Y, bueno, y ya está Y ir a comprar las cosas Ya no hay clientes Y me dijo, básicamente, mi jefe Que si no había más clientes podía cerrar No lo puedo creer Hoy me voy temprano ¡Sí! Qué bien empieza mi día Bueno, no empezó ahora Empezó hace como mediodía Pero ya está Uy, dejé las puertas abiertas Ah, claro, si yo no tengo la llave Tiene que venir él a cerrar Bueno, como mucho Después lo llamaré por teléfono Y le diré que venga ¡Qué bueno! Nos vamos a casita ¡Qué genial! Y si paro a comprar algo Creo que voy a comprar algo Uf, creo que el coche no lo debería estacionar acá Voy a ir a comprar algo para comer Porque no sé si hay en casa ¡Ay, estoy chocando! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy chocando No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Listo, listo, listo Ya llegamos Voy a parar para comprar algo de comer No sé qué Ay, a ver, tendría que comer algo Que fuese un poquito más saludable Pero tengo ganas de comer doritos Así que me llevo el paquete de doritos Sí, lo pago No sé cómo pagar acá Pero tomate, pagué Listo, me voy ¡Ay, qué lindo! Tengo todo el día por delante Y ya no tengo que trabajar ¡Qué bueno! Y mañana además no trabajo O sea, empieza mi fin de... O sea, un fin de semana largo para mí O algo así Una especie de fin de semana largo ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ah, para casita! Ok, ahora tengo que meter el coche en la cochera A ver, a ver Vamos a abrir la cochera Ay, que me fui del coche Cuando no era necesario Porque tenía un botón para abrirla Vámonos Ahora sí ¿Qué voy a hacer el resto del día? Creo que debería llamar tal vez a Dani A ver si él tiene planes o algo así ¡Oh, no, 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 no! Evelyn, 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 Evelyn Está llegando, Evelyn Está llegando Tengo que esconderme en el baño Tengo que esconderme en el baño Esta fiesta sorpresa va a terminar mal Ok, vale Esperemos que aquí no me descubra Porque claro Ahora mismo son las 3 de la tarde Ya Y tendría que organizar una fiesta Se me va a hacer de noche Y no sé qué es lo que va a pasar ¡Qué raro! ¿Por qué están las luces apagadas? ¿Me quedé sin luz? ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Andan! ¡Qué raro! Pensé que me habían cortado la luz Y no sé por qué Si yo la apago Además de que las luces encendidas Cuando me fui esta mañana Ni idea qué pasó acá Bueno, voy a llamar a Dani A ver ¿Cómo que me va a llamar? ¿Cómo que me va a llamar? Acá también está todo apagado Voy a prender las luces y la hoguera Estoy al lado Estoy al lado, creo Ahí está A ver, voy a llamar a Dani A ver si está A ver qué pasa A ver si nos podemos ver Ya que tengo el día libre Vamos a aprovechar Pero no encuentro mi teléfono ¿Por qué estos bolsillos son tan chiquititos? ¿Por qué estos bolsillos son tan chiquititos? Que no lo encuentro Bueno, encontré la tablet Le voy a hacer Le hago llamar Ah, no, acá está mi teléfono Menos mal A ver si me atiende ¿Hola? Hola, Dani Dime ¿Por qué hablas así? Es que estoy en una reunión Ay, perdón, perdón, perdón No sabía que estabas en una reunión No te preocupes, dime Eh, no, nada Era para saber si podíamos vernos hoy Pero si estás en una reunión No pasa nada, o sea Bueno, tal vez más a la noche Dale, avísame cuando salgas Perdón, perdón, perdón Venga, un beso Chao, Chi No, no me ha descubierto No me ha descubierto Tengo que intentar A ver, a ver qué es lo que hace Seguido por el balcón Me voy a meter, me voy a meter Me voy a meter Ok, 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 ok ¿Y qué hago ahora? Tengo un montón de tiempo libre Ay, me meto donde la lavadora ¿Dónde está? Está bajando Tanto tiempo libre que tengo ahora No sé qué hacer Me pongo a leer algo Tal vez me ponga a leer un libro Sí, porque ya estoy cansada De mirar televisión y todo eso Así que me voy a poner a leer un libro ¿Cómo que se va a poner a leer un libro? Ahí ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Tengo que distraerla Ay, pero son las 5 de la tarde Y no comí Ay, ay, que me ve Ay, que me ve Ay, que me ve Escóndete, escóndete, escóndete Esta bolsa Esta bolsa no era buena idea Esta bolsa no era buena idea No, era buena idea Esta bolsa Se va a hacer cada vez más Y más tarde ¿Y qué está haciendo? No, no me digas que se va a poner a leer Sí, Evelyn tarda un montón de tiempo leyendo Chicos, chicos, chicos Tengo que deciros una cosa Se cancela la fiesta Ya os explicaré lo que ha pasado Pero, eso No hay fiesta Ya es de noche Dani todavía no me llamó Me había dicho que nos íbamos a ver Y ahora No sé si cenar Si esperarlo Creo que me voy a ir a bañar Ay, no sé Las luces están también apagadas acá Ay, me está vibrando el teléfono Hola Evelyn ¿Qué, Dani? Se ha ido en la reunión ¿Todavía? No sé por qué está tardando tanto Ah, bueno Entonces, si querés Lo dejamos para otro día No, 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 no Eh, yo llego Yo llego No te preocupes ¿Pero te espero para cenar entonces o no? Eh, sí Sí, espérame para cenar Ya verás Vas a tener Eh, una gran cena Bueno, está bien Bueno, entonces lo espero para cenar Por la duda no me voy a bañar Porque si no capaz que llega Cuando estoy todavía bañándome Pero la verdad es que no sé qué hacer Yo estoy aburridísima Y tengo hambre Empiezo a tener hambre Son las 9 de la noche Necesito comer Y él todavía no aparece Debería preparar una comida Pero tal vez pedimos una pizza mejor Ok, ya son como las 12 de la noche Tuve que cancelar la fiesta Tuve que hacer un montón de cosas Y ya estoy cansado Ya he pasado parte de la noche Aquí estoy cansadísimo Así que lo mejor será cancelar la fiesta Bueno, cancelar la fiesta no La fiesta ya está cancelada Cancelar todo E irme para casa Sí, me voy ¿Daniel? ¿Eveline? ¿Qué haces acá? Puedo explicarlo ¿Qué puedes explicar? Eh... ¡Sorpresa! ¿Sorpresa qué? Que... Nada Eh... Hola ¿Cómo estás? Hola, te llevo esperando Desde las 8 de la noche Y es la 1 de la mañana Y de repente apareces desde mi cuarto de lavado Eh... Sí ¿Por qué? Sí, porque hay una puerta secreta Ahora la verdad ¿Qué está pasando acá? Bueno, mira, la verdad Te lo tengo que decir Soy un superhéroe Dale La verdad de verdad Bueno La verdad es que intenté organizarte una fiesta sorpresa ¿En serio? Sí No sé por qué Hoy llegaste antes del trabajo Y no pude organizar la fiesta sorpresa Llevo aquí desde las 10 de la mañana Son las... Llevas desde las 10 de la mañana escondido por mi casa Sí, cuando te... Podemos haber salido a cenar Cuando te llamé Estaba en el baño No me estás diciendo en serio Te llamé así Estaba en el baño No me estás diciendo en serio Te estoy diciendo en serio O sea que realmente Por no poder hacer la fiesta y todo Tampoco me dejaste ni siquiera cenar Porque te estoy esperando desde hace horas ¿Quieres pochoclas? Sí, dame No me estás diciendo en serio 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 No me estás diciendo en serio